Hola amigos, ¿cómo están? Aquí tengo dos pares de ensolado Aquí tengo uno ya terminado que por irlo nomás habrá, está cocido ya se cerró el hendigo este y en este otro par falta coserlo entonces la clase de hoy va a ser la forma de poder coser esto esta suela este es un ensolado completo no se las mostré todas porque toma más tiempo grabar y la necesito terminar hoy día pero esto que voy a mostrarles acá sí se puede mostrar vamos a hacer la la ranura esta y la costura todo a mano tenemos que mojar esto tenemos que mojarlo yo lo voy a mojar y vamos a hacer el surco aquí ya tengo que mojar la suela tuve que mojar un poquito más el cuero porque puede quedar manchado como un salto de agua y ahora clarito así queda parejo después podemos hacer una guía como la tijera esta sirve de guía y hacemos la línea donde va a ir el surco algo así después tenemos que tomar el cuchillo después tenemos que tomar el cuchillo y hacer una rajadura ahí justo en la línea que entra el cuchillo es la línea que hicieron así así ya después después un destornillador de paleta tienen que abrir la orilla abren todo el surco aquí ya dimos la vuelta tienen que hacerlo con cuidado para que no se les resbalen el destornillador de paleta los movimientos son así para allá para acá de lado a lado vamos separando la pieza que vamos a coser después que terminen siguen la misma línea apegado hacia esta pared y van separando la suela ahora al lado contrario para el lado de allá haciendo fuerza este es como lo más fácil para que prendan abrirlo así hay una herramienta que tienen que pasar aquí entre medio que es como esto es un camellón que tienen que doblar la punta acá tengo otro este es mejor es un camellón acerado lo doblan lo calientan y lo doblan le sacan filo lo engangustan un poquito la punta entonces con esto ustedes hacen el surco donde va a quedar el hilo incrustado lo pasan así lo pasan así como es acá le llamamos un gato o una uña no sé como le llamaran ustedes allá y rasparla sola hacen el surco hacen el surco para el hilo para que quede atrapado quede el espacio lo pueden pasar las veces que ustedes quieran va raspando y va haciendo el surco va raspando y va haciendo el surco la punta va doblando ustedes y después de esto ya tenemos que coser pero hay que hacer los hoyitos lo vamos a hacer con esta lo vamos a hacer con esta destanillador mira esa que punta y van a hacer los hoyitos con paciencia le van dando la punta ni muy larga ni muy corta le pueden aplicar cera le pueden aplicar cera para que sea más rápida la penetración de esta y a medida que vamos avanzando en la punta entramos así medio radiado en la forma que va a entrar el crochet aquí tenemos la última parte aquí tenemos la última parte ya les enseñe el comienzo como es bien casual esa es la última parte así le tiene que quedar para comenzar la costura amigos vamos a ocupar una hebra de hilo de hilo encerado vamos a hacer un basal así vamos a coser con una hebra vamos a hacer una costura cadena pueden pasarle jabón al crochet y hay que cruzar el hilo con el nudito va a quedar atrapado adentro y se va a asomar esa pura hebra vamos a trabajar con una hebra y haciendo los basales con el mismo crochet apretamos el hilo los nudos van a quedar afuera con esta costura con esta costura no molestan las costuras por dentro y vamos tirando vamos haciendo el hoyito la misma perforación que hicimos con el destornillor con el punzón y el crochet rompe lo que falta de la suela de esta manera de esta manera es como la media suela o los anzulados de esta manera fíjense bien como se hace miren para mostrarles como va quedando ahí meto el crochet tiro saco la hebra y aprieto y aprieto con el mismo crochet eso es lo que voy haciendo y vamos a dejar un poquito para que no se ve esta costura esta costura me la enseñó a ser mi abuelo una sola vez me la mostró nunca más me olvide ustedes la pueden ver las veces que quieran en el youtube si se le olvide todo lo que me han enseñado me lo han mostrado una sola vez y lo he tenido que memorizar cuando he necesitado hacer un trabajo recuerdo lo que me enseñaron y lo hago aquí ya pasamos la mitad de la de la planta queda poquito para terminar miren miren igual hay que hacer un poquito de fuerza para poder penetrar el crochet lo bueno es que con el mismo crochet se van tirando no duelen los dedos me 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 aquí vamos llegando al final de la costura fíjense como voy a cerrar ahí está la hebra vamos a sacar el hilo y ahora la vamos a cruzar para el otro lado la segunda puntada lo mismo ese va a ser el cierre que le voy a hacer ya queda solo cortar el hilo y queda listo esto listo amigos ahora lo vamos a mojar para cerrar ahí amigos ya tengo mojada la suela tengo la pata de fierro o ustedes le pueden poner la horma como ustedes quieran estando mojado esto con la parte de atrás del martillo lo van a friccionar encima se va a ir cerrando la rajadura esta que hicimos después se remata con el martillo primero así después le pega ya estando martillado está listo el zapato esa es la manera de coser la suela amigos no sé si lo sabían hacer poco llega en su lado ahora pero antiguamente todos los días se hacían en su lado ahora es cada tres meses que puede llegar alguno amigos están listas las costuras ya les mostré como lo hice cosí esto delante nomás todo se puede hacer nos vemos hasta el próximo video